¿Qué es la inmunidad parlamentaria? De asuntos en el cual los diputados se ven involucrados en actos contrarios a la ley o en actos de corrupción. Entonces, hay que saber delimitar que eso es, me parece, el espíritu fundamental de la inmunidad, que no significa impunidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que aclararlo perfectamente y eso depende del uso que se le dé, digamos, a eso. Por eso en el Congreso hay una comisión de transparencia y ética. Yo, desde que estaba en el Congreso, siempre insistí en la creación de una comisión de ética para autorregularnos, en este caso los diputados, de sus actuaciones y de su conducta, porque me parece que si se le da un privilegio a un funcionario público, son los funcionarios públicos los que tienen que actuar con su propio autocontrol y con una ética personal que permita realmente que los diputados al Congreso Nacional respondan a los verdaderos intereses del pueblo hondureño. Ahí se mete la colita también que también abarca a las organizaciones no gubernamentales que manejen fondos departamentales por los diputados. No, eso definitivamente me parece que no. Mire, usted sabe que ese fondo departamental recibió varias etapas. Primero el fondo departamental, después se cambió la ley hacia un fondo social de desarrollo y como agregación a la ley orgánica del Congreso. Y ahora lo que entiendo, al menos eso es lo que he podido entender, de que será el Tribunal Superior de Cuentas el que va a auditar eso. A mí me parece que ese es un proceso que ha generado actos de abuso de poder y de un manejo inadecuado o corrupto de los fondos públicos que se han dado. Y especialmente aquellos que se trasladan a través de organizaciones llamadas ONGs, que no son realmente verdaderas. Y eso también ha venido a desvirtuar en el país el concepto que se tiene sobre el tema propiamente de lo que es una organización no gubernamental. Entonces yo creo que lo que es necesario aquí es una verdadera auditoría social de esos fondos que se trasladan a comunidades, supuestamente, y que son dirigidas para el desarrollo de proyectos que deben deficiar a todos los ciudadanos. El problema está en cómo se seleccionan las comunidades, a quiénes se les dan esos fondos, quién controla el uso de esos fondos, cuál es esa auditoría, que se supone que ahora va a estar el Tribunal Superior de Cuentas. Pero ese es un punto que ha estado acá. Lo que pasa es que tiene ciertas implicaciones de que le dan una atribución exclusiva al Tribunal Superior de Cuentas, partiendo del hecho de que pueden haber aspectos propiamente administrativos, que es donde tiene competencia el Tribunal Superior de Cuentas. Pero no puede, si hay algún delito de otra naturaleza, no es competencia del Tribunal Superior de Cuentas. El trasfondo de esa ley, de esa iniciativa, doctor, es salvar a aquellas personas y organizaciones no gubernamentales que se les ha indicado responsables de desviación de fondos. Hablamos de la esposa de don Juan Orlando, de la mamá de la esposa de don Juan Orlando, de la mamá de varios diputados y muchas otras personas que se les ha mencionado con esas acciones irregulares. Es que, mire, con ese juicio que está llevando en Nueva York, esto ha generado en boomerang una serie de preocupaciones y acciones para blindarse de algunos señalamientos que se han hecho. Me parece que no es un acto correcto. Yo creo que el país en este momento lo que requiere es transparencia. Si lo que estamos viendo allá es un hecho de las vinculaciones de la política con el narcotráfico, con la narcoactividad, lo que estamos haciendo acá es tratando de blindar un uso inadecuado de los recursos públicos que deben apoyar al desarrollo de las comunidades, pero que al final no llegan y se usan en otros propósitos determinados. Me parece que eso yo lo encuentro inaceptable desde el punto de vista de la ética pública. Y el comportamiento y la conducta que los funcionarios, y en este caso los diputados, deben de cumplir. Así es que yo digo, esto es preocupante realmente, Marvin, y los que nos ven y nos escuchan. El país no puede continuar en este proceso de impunidad, blindándose contra la corrupción. Ya sabemos el tema del código penal, la resistencia que hay a tomar una decisión de que no entre en vigencia y reformar aquellos artículos que muchos sectores han señalado, la empresa privada, el Consejo Nacional Anticorrupción y la Iglesia Católica misma en su último comunicado de la Conferencia Episcopal. Yo creo que hay que empezar a tomar las cosas en serio en el país y darle un alto a todo este círculo de impunidad que se está queriendo crear para no actuar y mantener un ambiente de credibilidad, confianza y transparencia que el país necesita. Gracias por ver el video.